A todos y a todas, alcalde de Linares, presidente de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, Antonio Madrid, vicepresidenta de la Diputación, diputado de Turismo, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Linares, Seila, Carmona, resto de miembros del equipo de gobierno de Linares, como decía, buenas tardes a todas y a todos, y daros la bienvenida también a este stand de la Diputación al acto de presentación de las décimas fiestas ibero-romanas de Cástulo, una actividad, sin lugar a dudas, singular de nuestra provincia y que ha alcanzado una importante proyección turística y a la que hoy queremos darle aún mayor difusión, si cabe, con su presentación en Fitur 2023. La ciudad de Linares viaja cada año a su pasado de la mano de las fiestas ibero-romanas de Cástulo, un evento de recreación histórica único en la provincia de Jaén que organiza su ayuntamiento y en el que también colaboramos la Diputación Provincial y que este año se va a celebrar del 18 al 21 de mayo. Las fiestas de Cástulo son un evento turístico-cultural que pretende recrear el pasado de la ciudad ibero-romanas de Cástulo, así como todos los rituales, costumbres, gastronomía y tradiciones que rodeaban aquella época. Una amplia programación y multitud de actividades sumergen a Linares y al conjunto arqueológico de Cástulo en el mundo antiguo y en su pasado ibero-romano. Recreaciones de un circo romano, campamentos, talleres, desfiles, técnicas de combate, gastronomía, ponencia, visitas guiadas o luchas de graduadores, forman parte de este programa que se realiza con ayuda de profesionales y recreadores históricos de toda España, así como con la población de Linares, que también se presta a participar en esta fiesta de esta ciudad. Las fiestas ibero-romanas de Cástulo son, como decía, una de esas actividades que desde la puesta en marcha de la misma supuso un completo éxito, tanto por la repercusión turística alcanzada como por la aceptación que ha adquirido y logrado con la propia población linarense. Linares posee un patrimonio arqueológico histórico de la época ibero-romanas de primer lugar, en especial ligado a Cástulo, un enclave único de ese momento histórico cuando esta ciudad era una de las más importantes de la época. Ese esplendroso pasado puede y debe ser y está siendo una pieza importante a la hora de dibujar su presente, pero también su peculiar futuro. Tener un pasado tan rico y contar con tantos vestigios, mosaico de los amores, mosaico de los autógono, esculturas y restos en general, es casi una invitación obligada para visitar la ciudad y para mostrarla al mundo. Y eso es lo que Linares lleva haciendo tanto tiempo, con la colaboración también de la Diputación Provincial, que ha apoyado este complejo de Cástulo desde el año 2009 y en el que la Diputación Provincial de Jaén hemos invertido ya 2,3 millones de euros para ponerlo en valor, para promocionarlo y para que forme parte de esa ruta fundamental que es el viaje al tiempo de los íberos, donde Cástulo es una de las paradas obligadas. Cástulo, antes de la pandemia, era el lugar más visitado del viaje al tiempo íbero de la Diputación Provincial y de la provincia. Pero es que además ha sido y es uno de los puntos más visitados de la oferta turística de la provincia de Jaén. Por eso, enhorabuena al Ayuntamiento de Linares, que desde hace 10 años viene organizando y trabajando en este programa, que complementa perfectamente esa amplia oferta que tiene Linares. Además de esa oferta patrimonial, esa oferta dentro del programa Jaén Provincia del Toro, esa oferta que se complementa con el Pósito, el Museo de Rafael, el Museo de Carmen Linares, el Museo del Toro en Linares y, por supuesto, esa amplia y variada oferta gastronómica con la que cuenta Linares, con esos restaurantes singulares de calidad y, por supuesto, ese tapeo con la ciudad de Linares, que también se identifica con la misma. Así que, enhorabuena, alcalde, enhorabuena a todos los que hacéis posible la celebración de esta fiesta y tuya es la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis querido venir a esta presentación hoy de la fiesta. Gracias, presidente de Diputación. Presidente de la Asociación de Regaciones Históricas, Antonio Madrid. Muchísimas gracias. Sergio Encarni, Aníbal y Mirce. Muchísimas gracias. Gracias, concejala. Linares, como la provincia, deben estar subidas al tren del turismo que es Andalucía y que debe llevarnos hacia un turismo competitivo y colaborativo, pero sostenible desde el punto de vista ambiental, social y, como no, económico. El reto al que se enfrentan nuestras ciudades y su industria turística es el de transformar su modelo de negocio en uno que sea respetuoso con el medioambiente, que genere empleo de calidad y que redunde en beneficio de toda la sociedad y que permita, como no, que la ciudad, que Linares, se desarrolle y crezca, pero también que crezca desde el deporte, desde la cultura y desde el turismo. Linares tiene un gran potencial, un potencial sobre todo turístico, un potencial para ser disfrutado, paseando por nuestra ciudad. El turista que llegue a Linares puede recorrer sus calles, disfrutar de la gastronomía, lo decía el presidente, de nuestras tapas, de los bares, de los restaurantes, que ofrecen, como no, una muy alta calidad en sus productos y en sus servicios. También de sus museos, una oferta museística sin parangón dentro de la zona o de sus monumentos, además de esos eventos culturales y deportivos que han hecho que en estos seis meses Linares crezca. La oferta turística de Linares está en esa línea de sostenibilidad, ya que la ciudad se va a transformar de cara al futuro con importantes proyectos que van a cambiar su fisionomía. Y es que la oferta turística de Linares no deja de crecer. Primero, afianzando lo que ya tenemos, como por ejemplo, estas fiestas iberoromanas de Cástulo, que este pasado diciembre fueron declaradas fiestas de interés turístico de Andalucía, unas fiestas de recreación histórica que cada año nos ofrecen más y mejores contenidos, gracias al trabajo, como no, altruista de sus componentes. Hoy tenemos dos miembros de la fiesta aquí y el sábado nos acompañarán cerca de 60 que veremos cómo inundan este IFEMA repleto de propuestas turísticas. Y que, como no podía ser de otra manera, este año están y estarán presentes en nuestro stand para enseñar lo que son y lo que suponen para Linares. Y decía que no paran de crecer como, por ejemplo, ese primer congreso iberoromano de Cástulo en el pasado mes de noviembre, enfocado a conocer mejor la historia de estas dos culturas y también para estrechar lazos con otras fiestas de recreación y experiencia de otras zonas y otras ciudades. Hoy aquí vamos a presentar el cartel y el vídeo promocional de la fiesta iberoromanas de Cástulo, que se celebrarán el tercer fin de semana de mayo del 18 al 21. La fiesta iberoromanas y la fuente de la que emana, que no es otra que la del yacimiento de Cástulo, que sigue demostrando que con nada que se invierta en él, sigue dándonos tesoros, como es la escultura de mármol de Libia, que se encontró recientemente y que ya está en el Museo Arqueológico de Linares. Y decía también que la oferta turística de Linares aumenta. La pinacoteca que llenan nuestras calles a partir de los murales del Festival de Arte Urbano 23700 a las zonas históricas de la ciudad y que tradicionalmente aparecen en los folletos de información turística, ahora se están sumando los murales de diferentes artistas traídos por el Festival de Arte Urbano 23700, organizado por rampa con nuestro Miguel Ángel Belinchón Belín a la cabeza, que han pintado en la fachada de edificios de diferentes barrios de Linares, siendo una propuesta más a añadir a esa oferta turística que tiene la ciudad y que poco a poco va poniendo a Linares en el mapa del arte urbano nacional e internacional. La oferta cultural y de ocio que ha llenado durante todos los fines de semana en los distintos espacios escénicos que contemplan nuestra ciudad, como es el Teatro Cervantes, el Auditorio del Pósito, la Capilla del Hospital de los Marqueses de Linares o la Casa Museo de Andrés Segovia, y a que ahora hemos incorporado también el propio Palacio Municipal, como lugar de exposiciones y otras actividades culturales, como por ejemplo el concierto que se celebró por la Orquesta del Conservatorio de Linares esta pasada Navidad. Y es que Linares es cuna de grandes artistas, como Andrés Segovia, Rafael, Palomo Linares o Carmen Linares, recientemente galardonada con el Premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, pero también de artistas y grupos corales, orquestas y bandas locales que llenan a la ciudad de un arte en el que siempre encontrarán el apoyo de este ayuntamiento en sus propuestas. También lo literario tiene su espacio, como demuestra la celebración de las primeras jornadas de novela histórica, que durante tres días nos trajo a Linares a renombrados escritores de novela histórica del panorama nacional. Tampoco puedo dejar de nombrar el flamenco y en especial el cante minero propio de nuestra tierra, la Taranta, que ha sido objeto del primer encuentro de la Taranta que conectó a tres localidades como son Linares, Almería y La Unión. Y de ahí que las ciudades no compitan entre sí, sino que colaboren y sumen. O el Festival de la Bulería con nuestras peñas flamencas, que se ha celebrado también este pasado otoño. Y cómo olvidarnos de nuestra Semana Santa. No puedo dejar de nombrar nuestra Semana Santa, que ya por allí, por el año 1998, fue nombrada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, en la que destacan no solo por su buenísima y bellísima imaginería cofrade, sino también por su banda de cabecera. Una Semana Santa que llena las calles de nuestra ciudad con sus colores y olores propios y que hacen estar entre las más conocidas de la provincia y que también atraen a numerosos visitantes. Y cómo no la oferta deportiva es apabullante. No hay fin de semana donde no se celebra en Linares un evento deportivo competitivo o no, con el único equipo de la provincia de Jaén, situado en la primera división REF, el Linares Deportivo. O el tenis de mesa, con el Real Club de tenis de mesa de Linares, campeón de la Liga Redrola. O lo que es lo mismo, la superdivisión femenina de nuestro tenis de mesa nacional. Hay que decir que compiten en Europa y este año seguramente lo ganemos también. O el ajedrez, con los campeonatos de España que se celebraron el pasado de agosto, con los mejores ajedrecistas nacionales e internacionales. El primer torneo internacional de fútbol alevín, que se celebró el pasado de diciembre. Así como las distintas carreras populares y solidarias que se vienen celebrando. O el turismo del Parque Deportivo La Garza, único campo de golf de la provincia. O la tauromaquia. Y, por supuesto, toda la oferta turística que compone nuestro distrito y patrimonio minero. No solo una oferta patrimonial, sino, con sus más de 70 kilómetros de caminos y senderos, un espacio único que nos pone a nivel andaluz en una posición inmejorable para esa demanda de turismo activo o turismo deportivo. Sin más, quiero agradecer a la Diputación de Jaén por perdernos este espacio a Linares para que presentemos estas fiestas ibero-romanas de Cástulo, que este año cumplirán ya diez años. Y agradecer, como no, a esos participantes que el día 21, sábado, llenarán fitur de historia. Y a todas las personas que visitan a Linares y las que no han visitado, que no se lo cuenten y que nos visiten para conocer todo esto que les vamos a mostrar en el vídeo que van a presentar ahora nuestros participantes. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, señor presidente de la Diputación, señor alcalde, señora concejala, Aníbal e Imirce, mis paisanos cartagineses y romanos que los tengo aquí presentes, señoras y señores. ¿Quién me iba a decir a mí que cuando hace unos años visité Linares por primera vez en el principio de sus fiestas, que hoy iba a estar aquí diciendo unas palabras de esta magnífica fiesta ibero-romanas de Cástulo, una de las fiestas más conocidas de Andalucía? ¿Habéis conseguido implicar a la ciudad? ¿Habéis conseguido implicar a los empresarios, a las instituciones, por supuesto, a vuestro ayuntamiento? Sabemos que es una tarea difícil y ardua, pero lo habéis conseguido. ¿Habéis conseguido poner las fiestas ibero-romanas de Cástulo no solamente en el mapa de España, donde estáis ya muy consolidados, sino también en Europa? Sois un gran referente para Europa. Os felicito porque en tan poco tiempo que lleváis representando vuestra historia, le habéis dado a conocer de nuevo que ahí está Cástulo y habéis dado a conocer su historia muy importante de la época a través de vuestras recreaciones que año tras año sacáis a la calle. Para este presidente es un orgullo tener a una fiesta como es Linares dentro de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones e Historias. ¿Qué decir más sobre Linares, sobre sus ciudadanos, sobre los linarenses que reciben de mi parte todo el cariño y todo el apoyo para que año tras año sigáis celebrando como bien lo hacéis las fiestas ibero-romanas de Cástulo? Y sabéis que el año que viene la Asociación Española, todo el país, estará presente en Linares para celebrar su famosa Asamblea Anual. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, querido alcalde, por darme la oportunidad de dirigir unas palabras. Y, bueno, muchos éxitos en este año y en los venideros. Muchísimas gracias. Bueno, esta tarde yo creo que queda poquito ya por decir, porque yo creo que se ha dicho todo. Hoy estábamos aquí y estábamos para hacer la presentación de nuestras fiestas ibero-romanas de tal forma que, bueno, en su décima edición. Este año, además, es especial. Ya lo han comentado anteriormente. Las fiestas son declaradas bien de interés turístico. Un trabajo exclusivamente del área. Y a que desde aquí quiero agradecer a todos los trabajadores del área, porque sin ellos no se hubiese llegado a conseguir. Por supuesto, también agradecer a los participantes la calidad que le están dando a las fiestas. Si no, no hubiésemos llegado a esto. Este año, además, lo comentaba anteriormente, se está trabajando con especial cariño las fiestas. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que también hay que darle una continuidad temporal y que no sea algo solamente de un fin de semana. Por eso también propusimos la idea y se llevó a cabo de celebrar el primer congreso de la fiesta ibero-romanas, donde se mezclase la parte más histórica con la parte más lúdica, más de ocio, también con la parte más de hermanamiento, con otras fiestas de otros territorios. De tal forma que, al final, esas mesas de experiencia crean un clima de aprendizaje extraordinario, que es lo que ha sucedido en ese primer congreso. Ha habido mesas, charlas. También hemos entendido que era necesario introducir la perspectiva de género dentro de estas fiestas y dentro de este congreso, a través de la historia, que muchas veces la historia de las mujeres queda olvidada y por eso hemos querido también traerla dentro de esta jornada. No puedo dejar esta oportunidad de lado para agradecer el trabajo que hacen los participantes de los diferentes grupos de las fiestas. Gracias a ellos existen las fiestas. Gracias a su programación, gracias a los proyectos que nos presentan, las fiestas cada vez crecen más. Y esta décima edición yo creo que también va a ser muy especial. También quería hacer una especial mención a nuestros dos personajes oficiales que tenemos hoy aquí, Aníbal y Mirce, Sergio y Encarni, a los cuales quiero agradecer profundamente el esfuerzo que sé que han hecho, porque han tenido que conjugar sus circunstancias laborales para estar hoy aquí. Van y vuelven en el día. Pero sí que creo que ellos, además, le dan ese carácter también necesario, ese carácter histórico a la fiesta. Gracias a ellos también en muchas ocasiones los participantes también se sienten más cómodos. Muchas veces son el enlace también incluso con el área. Así que agradecerles su esfuerzo. Sé que hoy ha sido muy difícil que estén aquí y de parte de este equipo de gobierno y de este ayuntamiento les agradecemos profundamente que estén aquí. Sin más, damos paso al vídeo para que disfruten y vean lo lo que vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.